Aplastado con la azuta No sé si te va a seguir Le he fallado tantas veces No se acordará de mí ¿Dónde has frutado de la oscuridad? Si se te perdió en ella No hay condenación Para el que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está Jesús No hay condenación He escuchado esas voces Que me acusan sin parar He creído lo que dicen Pero aquí se va a acabar No hay condenación No hay condenación Para el que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está Jesús No hay condenación 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 Me Aku H luxe Se me falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!